Cuando perdemos a un ser querido, sentimos que lo perdimos para siempre. Como Medium, es mi trabajo comunicar el mensaje que ellos siguen entre nosotros. Nuestras almas tienen un lazo tan fuerte que ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual, se puede disolver. Hoy me reuniré con Lisa y Matt en un restaurante de Long Island. Como siempre, todo lo que sé son sus nombres y su número. Los espíritus dirán el resto. ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Lisa y él es mi esposo Matt. Somos de Connecticut y hoy tendremos una lectura con Teresa. Gracias por venir hasta aquí. Tengo la esperanza de comunicarme con mi hija, Jenna, de 15 años. La verdad es que soy escéptico con respecto a los Mediums. Para mí es muy difícil comprender que alguien de verdad pueda comunicarse con personas fallecidas. Deseo que ustedes reciban el mensaje, que los ayude a sanar y que haga que sus vidas sean un poco más fáciles. Gracias. Bueno, ¿estás usando una joya que perteneció a tu madre? Sí, su anillo. Perfecto. Pero llevas una joya de alguien más porque no puedo quitar mi mirada de ese collar y siento la presencia de alguien joven. Llevo puesta la piedra de nacimiento de mi hija. Bueno, ella se ha hecho presente. Mi hija Jenna era una muchacha muy positiva. Se llevaba bien con todo el mundo porque siempre estaba feliz y bromeaba mucho. Era muy graciosa. ¿Conservas su chaqueta de baile? Sí. Hace un paso de flash dance que no sé muy bien cómo reproducir. Así es. Sí. ¿Y conservan todos sus trajes de baile? Sí. ¿Y los estuvieron mirando hace poco? Sí. Sí. ¿Y me hablas sobre unos videos? Videos de baile. ¿Y también estuvieron mirando esos videos? Sí. Dice, es así como quiero que mis padres me recuerden. Bromeando sin parar y haciendo chistes y bailando. Porque así es como soy en el otro lado. La casa está muy silenciosa sin mi hija porque ella siempre estaba cantando, saltando y bailando. Decir que la extrañamos no describe lo que sentimos. Pensamos en ella apenas despertamos y pensamos en ella antes de irnos a dormir. La verdad, extraño muchísimo a mi hija. No, no. 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 Gracias por ver el video.